Dice el caballo, la cámara chambera Para los enamorados Vamos a aprovechar el tiempo Y yo no quiero que nadie esta noche me deje a esa pareja que trajo No quiero que me la deje sentada, aburrida No me gusta ver a los hombres, chupe, chupe Y se olvidan de la mujer Para la mugre Para ti, en mí Para los primos Esta noche para toda la gran familia Agarra pareja, mira Jumbiamberos Esta noche para lo que ganas y la mugre Sáquenla a bailar Si trajo esa pareja especial Yo no quiero que la deje sentadita Baila este tema de estreno Baila esta linda rola que se va hasta el canal de Juanito Live Se va con el Tony Ahí le va Chula rola Dale el sabor Dale el sabor Primos Primos, 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 primos Una gran familia muy picada La leyenda de la... Mugre y el Bucana Y suena la... Esa es Santana El travieso Esa es Cholo Y para Luis Beto Bonilla y el Johnny Vamos a bailar Se llama nadie como tú Escúchalo Juanito Un saldo de amor Y la vida y la pasión La casa Hoy presente Juanito por aquí Juanito por allá Lo nuestro es de verdad Te quiero, te amo Tú eres el sol Te quiero, te amo Todos los mongrosos Te quiero, te amo Tú eres el sol Te quiero, te amo Tony, Tony, Tony Te quiero, te amo Diego Ramírez Y leyendas de la... Se llama nadie como tú Dedicado para mi esposa Diana Hoy presente Es el verde y blanco y rojo Los colores de Ibadana La maldita mugre aquí donde sea Toda la mugre, mugre, mugre Niños malos Cien mil Llegaron los perimotes El famoso yogui Santana Chamaquito Bueno, Fiolín Travieso Pesadilla Sabanazos Cholo Esos bocanes y los que pasaron Y mis cardales caídos Hasta el cielo Gran familia Baila bonito Mi gran sueño de amor Mi gran placa pasión La canción no me explica Yo te siento ya por ti Vamos a bailar con sabor Yo te quiero, no hay más Dizón de Brooklyn Salimos a Nebu Llegamos Aquí nos reportamos La maldita tía Mi gran familia Atentamente Ese chochi loco Pepe Junior Chori líder Cristo Ángel Títeres Ese güino Canza, blanco, chemo, cosita Oso, elefante, kilo Paquita hasta el cielo Hola a ti y mi gran familia de corazón Hoy presente Hoy presente Y gózala Chola el piano Diego Ramírez Gózala Juanito Van especial para el canal de Tony Tony La cámara que se echa en Bea Estamos en vivo Dice verde, blanco, rojo Los colores de mi rosario La paleta mura Y por siempre será mi barrio Y venga para el rey Desde el Ewe Llegó la banda de la 27 Niños no a los 100 Y tras el sol En Guadalupe Tantana, pibre, chamaquito Fantango, bocanas Ese for y yogui Perico, neris Grande y el güero Esto sería quizás Mi gusto corazón Me da respiración Juremos un día Los dos antes Aquí tengo gracias Y desde adiós Tengo ingencia de Dios Te quiero Te amo Tú eres mi sol Te quiero Dale sonido a Tui Dale carnal sonido a Tui Te quiero Te amo Tú eres mi sol Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Dale Pensilvania Tú eres mi sol Te quiero Puedes pensar Para la Tali La organización Fantasma Tú eres mi sol Esa Tali Organización Martínez Sportland, Oregon Y Ajatlán de Osorio, Puebla Y el saludo es Para la familia Para el cacho de la rola Y la familia Último cachito de la rola Ya se va El famoso Smiley De la dinastía de Iván Corramal El Smiley Con el lube dulcido Se le va mi rey Y famosotas del barrio Tengo que es niña Y esto se realiza Admiro tu corazón Me da respiración Doremos un día Los gozantes de la rola Bueno especial para los talibanes Ese peluchito y el Charly Te quiero Te amo Tú eres mi sol Te quiero Te amo Mi vida Eres tu Te quiero Te amo Mira que hermosa Rolita estamos bailando Te quiero Así lo gozamos la noche de hoy Así le ponemos a vos Dice el caballo Dice el caballo La camara chambera Ay mamachita Para la gran familia mexicana Tiene vivos Niños malos Frimos Toda la banda de Brookings Barrio con los sueños Su salud especial Y el saludo es Para la familia Para la familia Galeas Y la familia Galeano López Alza ahí nada más Con esa hermosa rola Para los enamorados Que hoy están presentes Esa es la noche